Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo borrar su cuenta de Binance de la única manera posible. Es muy rápido y fácil y déjame mostrarte cómo. Bueno, lo primero que debes hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Binance y luego deberías ver una ventana parecida a esta. Y luego, lo siguiente que debemos hacer es colocar el cursor del mouse sobre su perfil y debería aparecer un pequeño menú emergente. ¿Ok? Y luego debes presionar en Seguridad y después, chicos, serás redirigido a otra página de Binance.com y a Mi Seguridad. Deberías ver esta ventana y luego desplazarte hacia abajo hasta que veas la actividad de la cuenta. Y como pueden ver aquí, hay actividad sospechosa en la cuenta. Si no hay nada raro, no importa mucho porque esta es la única manera de desactivar tu cuenta. Entonces presiona Deshabilitar y como puedes ver aquí, al deshabilitar tu cuenta, se desactivarán todas las capacidades de trading y el inicio de sesión en tu cuenta. Se eliminarán todos los APKS, dispositivos y retiros. Es importante tener en cuenta que esta es la única forma de desactivar tu cuenta, aunque no haya actividad sospechosa. Y una vez que deshabilites tu cuenta, no podrás reactivarla hasta después de dos horas como mínimo. Y lo que tienes que hacer aquí es simplemente presionar Deshabilitar esta cuenta, y si no quieres tener esta cuenta, simplemente no la reactives y, en resumen, tu cuenta no podrá ser utilizada para ninguna acción, ¿vale? Así que sí, eso es todo. Si te ayudo, por favor presiona el botón de Me Gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!